El suelo está cubierto de botellas De ilusiones que rodaron con la noche En la boca un sabor amargo me recuerda Las mentiras que vivimos en los cuentos que creímos Un cigarrillo ya sin ganas Te miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no te mira cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente atravesando soledades Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto mi voz se quiebra Cruzando llanto Conmigo luna Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto mi voz se quiebra Cruzando llanto Cruzando llanto Cruzando llanto Contigo luna Conmigo luna A celebrar Brindaremos por ti Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto Conmigo luna Y goza tierra Cruzando llanto Cruzando llanto Cruzando llanto Contigo luna Conmigo luna Al celebrar Brindaremos por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.